El director general de contenidos de TV Azteca, Adrián Ortega Echegoyen, dio el claquetazo de la nueva temporada de Lo que Callamos las Mujeres, historias basadas en la vida real con un sentido social y de ayuda como ha sido su sello. Parte del elenco se dio cita en una locación al sur de la Ciudad de México para ser parte del arranque de grabaciones. Entonces que arranque otra vez una temporada para la gente, para la tele abierta, que siempre tenemos que estar en pro de eso, es la verdad, la verdad, muy, muy, muy importante y ya está nostálgico. Bueno, ha sido una sorpresa en todos los sentidos. De los últimos 15 días acá, todo fue muy, muy, muy rápido y sí, es de infarto. Lo que Callamos las Mujeres, hacer los tres primeros de esta segunda etapa de 60 capítulos. Pues los invitamos cordialmente, no se pierdan un solo capítulo de Lo que Callamos las Mujeres y mucho más, en Azteca estamos preparando muchísimos programas de ficción que les van a sorprender, sobre todo por la técnica y por la actualidad. El sello de Lo que Callamos las Mujeres ha tenido mucho impacto y ha cambiado muchas vidas. Es lo que queremos seguir haciendo, sigue siendo temas que no se han superado, sigue habiendo violencia, sigue habiendo falta de atención, sigue habiendo injusticia, sigue habiendo abusos. Te digo, tenemos casos escritos donde tenemos una ayuda en cada capítulo, al final de cada capítulo direccionamos con ayuda, con QR, con asociaciones poderosas que pueden ayudar o dar seguimiento a estos casos o gente que lo necesite. La nueva temporada de Lo que Callamos las Mujeres, que también contará con la participación de figuras como Gabriela Roel, se estrenará en mayo próximo por Azteca 1. Para Ventaneando, con información de Montserrat Rosas. ¡Felicidades! ¡Ahí regresa, ahí regresa Mayra Sierra! Que recordemos que pasó por un momento muy difícil cuando su pareja tuvo un accidente y quedó en ciudadano, cayó y se lastimó la espalda. Y de eso precisamente habla en esta entrevista, qué fuerte y qué ejemplo, vean. Mayra Sierra y su esposo Omar Hayaguata, quien en 2016, mientras trabajaba en las grabaciones de la serie La Doña, sufrió una caída de 9 metros que lo dejó paralítico, planean compartir su historia en una película. Y es que el espíritu de lucha de Omar es admirable. A punto de cumplir 5 años de casada, Mayra Sierra refrenda el amor y orgullo que siente por su esposo. Seguimos súper sólidos, llevamos 4 años ya de casados y él sigue luchando por pararse, él no se va a rendir nunca, por eso es mi héroe, lo amo, lo amo mucho. Nos hemos enfocado también en dar conferencias motivacionales de tanta gente que nos escribe. No somos el ejemplo de nadie, pero igual sí somos inspiración para muchos, de cómo salir adelante a través de las adversidades. Y ese es el mensaje que damos, que no necesitas caer de 9 metros para ser feliz. Mayra presume ser parte del 10% de las personas que en situaciones así no abandonan al paciente en cuestión. Fíjate que cuando él se cayó y queda paralítico, la psicóloga de ahí del hospital nos llamó y nos dijo que la estadística de las personas que se van es el 90%. O sea, ella habló conmigo y me dijo, mira, quiero decirte que la estadística es el 90%, probablemente te vayas a ir. Y yo dentro de mí pensé, no, yo creo que no me conoce. Yo soy ese 10. La verdad es que, como siempre digo, he andado con personas más discapacitadas. Para Ventaneando, con información de Montserrat Rosas. Muy importante para esta empresa de nosotros el que esta serie se haga, porque al final de cuentas da chamba a muchísima gente, a muchísimos actores. Y además se expone en algo muy interesante, que es lo que vivimos, anécdotas muy reales de todas las mujeres. Que así ha sido desde que empezó. Sí, de toda la vida. Es un éxito esta forma de narrar este tipo de cosas que al final la gente quiere ver, entonces hay que dárselos. Claro, claro. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a montañar Ventaneando Ventaneando Desde nuestra ventana Te vamos hoy a montañar Ventaneando 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 Ventaneando